Buenas, aquí vemos Walex comentando un nuevo episodio de la serie de tal el brazo de este que es un player Vamos a ir, pero estamos en el rapetino anterior y nos costábamos de conseguir salir del club Muy bien, a ver Ahora vamos a ver ¡Oooh! ¡Mmm! ¡Qué hermoso! ¡Están muy delicados! También voy a tomar una de ellas ¡Uy ya lo he decidido! ¿Qué harás más? Tal vez quiero mi propia gel ¿Qué tiene que ver con nada? Si traes un gelseed y un apple a los mercados o turtles, ellos pueden convertirse en un gel de gel. ¡Wow! No lo sabía. Pensaba que solo te mataste. No deberías hacer eso, Azbel. No creo que son buenos para ti, raw. ¡Hostiles! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te h steps? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa con algo? ¡Muy molly! ¡Hey! ¿Qué otros trucos puede hacer? Wuzzle... Wuzzle... ¡Bet...! ¡Frontflip con un twist! ¡Uh! ¡Jump really high! ¡Now spin! ¡Ah! ¡Por fin se levanta el pollo! ¡Oh! ¡Wow! ¡Gracias por el gran show, chicos! ¡Tu amigo aquí debe ser un acrobat de la circo! ¡Ole tal vez un asasino feme fatale, entrenado por una organización secreta! ¡Bueno, de alguna manera, fue bastante impresionante! ¡Espero que estés teniendo atención, Puffy! ¡Nos actos va a necesitar algo serio! ¡Vamos a ir! ¡Por fin se levanta el pollo! ¿Estamos listos? ¡Entonces, ella es de la circo o de un asasino! ¿De un circo o de una asesina? Me da que asesina, pero... ¡¿Really?! ¡Pero seguro que no será ninguna de esas dos! ¡No lo sé! Pero esos movimientos se sienten familiar, como si yo los había hecho antes... Hmm... ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Que no lo sé! ¡Soy la siguiente! ¡Ahora lo sé! ¡Quieres un camino! ¿Qué quieres? Oh, bien. Um... Abracadabra. Go be quiet for a while. ¿Qué están haciendo? Vamos, Hubert. Vamos. Hey, espere. Hey, no me quédes aquí. ¡Arroz! Bueno, ya confía el rollo. Yo tengo la comida. Claro, ¿no está acá atrás? Nada. ¿Quieres volver al puerto? No, se va a volver al puerto. ¿No vas para atrás? Vamos a ver, se lo trae. No, se va a volver al puerto. Nada más allá. ¿Qué? 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 Me va a volver a... ¿Qué? 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 Se viene alguien. ¿Qué? Acabalaba de ahí. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. vamos tendrá que ir a la casa pero vamos a un poco a la musculación a menos de ir a la casa La delineada. La madre. Not this again. Your father is waiting in his study. Hurry along and see what he needs. Alright, alright. Hey, Sharia. Can you keep an eye on it until we get back? Huh? Oh, sure. You must forgive my son, Sharia. He puts you through so much trouble. Oh, no. It's no trouble! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Él salió de una de las familias más poderosas en el Reino de Windor. No podemos ver si muestras a él el mayor desgraciado. Si hubiera algo que sucediera, sería una desgraciada en su nombre. ¿Tú entiendes, Asbel? ¿Por qué me preguntan? ¿Tú entiendes? Sí. Bien. En cuanto a la chica, voy a la enviar a las autoridades. Estoy confiado que podrán encontrar su familia. Esto es lo mejor que podemos hacer para ella ahora. ¿Qué? ¿Eh? Este plan debería poner tu mente a suerte, ¿no? Quiero estar con Asbel. ¿Tú? ¿Qué es esto, Asbel? ¿No quieres ir? No sé, pero... Quiero estar con Asbel. ¿Estás en algún tipo de problema? ¡Claro que no está! ¿De acuerdo? Bueno, no puede estar aquí. Voy a contactar a las autoridades y hacer un intercambio para su transferencia. No te preocupes. Yo puedo cuidar de ella. ¿Qué? Yo puedo cuidar de ella. Esto es mentira. Estoy serio. ¿Tú entiendes lo que estás diciendo? No te preocupes. 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 Estás siendo intentado por parar cuando? No te preocupes. No se alba muy bien con el padre que diga vos. ¿Qué? OH. No, 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 no. Pero bueno, voy a guardar y vamos a acabar el episodio de hoy. Recordad que os va a gustar el vídeo, like favorito, y si no, vamos a ver lo que queráis. Esto ha sido todo por hoy. Adiós.